Muy buenas tardes, buenos días, queridos vecinos del barrio. Con mucha fe y en un espíritu de comunión, los invito a que recemos juntos esta misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Pedamos perdón a Dios por nuestros pecados. Dios, tú que nos enseñaste a ser coherentes con el Evangelio, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestro Maestro, Cristo, ten piedad. Tú que nos revelaste el amor infinito del Padre, Señor, ten piedad. Y que Dios, que es un Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos llegue a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Te pedimos que nos protejas y nos bendigas. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende nuestras súplicas. Tú que estás junto al Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que contigo hoy reina en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos, El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, Los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de los mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor de ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Hace muy poquito, el Papa Francisco publicó su última encíclica, Tutti Fratelli, Todos Hermanos, que es lo que hoy Jesús dice al pasar, pero más allá de sus palabras, es la actitud que marca todo el Evangelio, la actitud de la fraternidad. La única oración que él nos enseñó es el Padre Nuestro, que significa que nos hace a todos hermanos, con la misma dignidad, y no solo la misma dignidad, sino que tiene un sentimiento de amor fraternal que nos tiene que unir con todo hombre y toda mujer. Hoy el Señor dice, en cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. En este domingo, ojalá estas palabras del Señor puedan resonar en nuestros corazones, y que podamos realmente darnos cuenta, abrir los ojos a esta hermosa verdad de nuestra fe católica. Todos somos hermanos, porque todos formamos parte de un solo autismo, una sola fe, hijos de un solo y mismo Dios. Por eso, no solo somos vecinos del barrio, sino que somos hermanos y hermanas, y juntos, unidos, tenemos que salir adelante. Nadie se salva solo, dice el Papa Francisco, porque es lo que diría Jesús. Jesús, todos ustedes son hermanos, son hermanas. Pidámosle hoy al Señor y a la Virgencita la gracia de cuidarnos, protegernos y ayudarnos como hermanos. Que así sea. Oremos para que este sacrificio a mí de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, Padre Santo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, ofrecemos esta Eucaristía. Él, nacido por obra de la Virgen María y el Espíritu Santo, se hizo nuestro Salvador y Redentor. Y en cumplimiento de tu voluntad, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, a una voz, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, Padre, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días y a nuestro barrio. Para que, ayudados por tu gracia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Serira, Señor, já. Meancial. Seguiremos. Mala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oremos. Te pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restaurados con estos sacramentos celestiales tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor, encomendemos en manos de María nuestras vidas y toda la vida de nuestro barrio, que podamos realmente vivir como hermanos y hermanas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros, Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y que los bendiga, bendiga sus hogares y nuestro barrio el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la misa, podemos ir en paz. Amén.